¡Ay, muesita de la mina! ¡Así se respira! ¡Grancha el capricho desde California! ¡A la chica de limón! ¡A la gran señor, el capital, el amigo Perico! ¡Haciendo un buen papel! ¡A lo largo y ancho de tantas jugadas que vienen a regalar! ¡Al estado de California! ¡Al estado de Washington, el correo! ¡Así se despide el capricho! ¡A la chica de limón! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el conocimiento recibiendo a este hombre esta tarde! ¡Gracias por ver el conocimiento! 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 y el nombre sea de Dios que empiece la primera vuelta y empieza la fecha del calificado mis amigos, mis amigos y va a meter la mano a prestar delazo está buscando el ángulo vaquero, vaquero de conigmas atento a la cubana y allá pide puerta, allá sale el titulo allá sale el calafi, se están metiendo la cubana sí señor, se va, se va, se queda allá se vuelve el tercero el calafi del otro por la zona y allá está el amigo Sanz Juan ¡Agua, Sanz Juan! empezó la tarde y rancha el capricho empieza con el pie derecho y peste el cerrado acomodando los cabezales como él lo sabe hacer y a ver, regálenle un fuerte aplauso al titulo de Jalisco ahí está el público de la plaza del pueblo esta tarde reconociendo el trabajo de todos los indachos filestos apoyando al cochi allá están los orequeos que está metiendo la foto para poder centrar al todo el judío oye, señoras y señores coche de picckum raro encertado el judío que el cochi se va a cerrar échele una manita échele una manita, señores ¡ay, mi Dios! ¡Agua, Sanz Juan! ¡Ay, Sanz Juan! ¡Dios de vigila muchachos! ¡Ay! ¡Agua, Salma! Ay, no, cuando menos quisiera que me correteara mi vieja así Ay, esas guas, qué valor Que tienes ya el millón, mi vieja Toreba, sí, de verdad, buena En el primer destino y valguente Nos vamos a la jugada Todo incidente, todo listo, la vida de nuestros hombres, amigos Este es el abogado del diablo y este rancho, el capricho del señor ¡Tengo más tarde! Ahí viene la jugada Allá se termina este hombre Con el corazón se acelera El abogado del diablo se va, se va Acá viene el transguente Ay, no está este hombre Ay, mi vida linda Y el abogado del diablo que no deja de parar En un astrán, en unos tantos reparos Me dijo a este inalguente Aquí te quedas Aguas, toques, cerramos Regálenle un fuerte aplauso a este hombre Que no montó cualquier burra Con todo de la selección Poderoso de rancho El capricho del cabrillo El capricho del cabrillo De la seda morena Cielito lindo Viene bajando Un parito Y dos negros Cielito lindo Lejón trabando Ay, 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 ay Ay, ay, no llores Porque cantando Y de la galería Dos calladas El señor Mere Hernández Callado Mere Atento Acomodándole En ejemplar Pepe Cerrado Atento en el cajón Y allá los muchachos Allá sale el grano de oro Ay, que me acomodan Allá le dio suelo Este el corazón Ay, Dios mío de mi vida Qué ejemplar Señor, miren Qué bonito Reparo Dios bendiga Hoy no cayó cualquier jinete Hoy cayó un caliciense Que sabe hacer las cosas Fenomenal Pero no tuvo suerte Este muchacho Así que para la próxima Mi papo Se puede sacar la espinita Ay, Dios mío de mi vida Ay, Dios mío de mi vida Que no para de sonar El amigo Perico Asegurando sus cabezales ¡Aguora! Ay, Dios mío de mi vida Allá viene Está perdida El Perro Mocho En cualquier momento Va a pedir puesta Puesta a ser el Perro Mocho Se va a estar perdidos Un pobo que se levanta 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 No te digas, no te digas, no te digas que pedías nunca la monta, allá está que te digas, que falta, señoras y señores, allá está el gas, señoras y señores. Allá está el gas, señoras y señores. Ay, losito santo. Esa va que os da un rojo. El jugador no acaba de dar, que pedías. Agua, el Pepe Serrano. De veras, de veras, señores y señores Che pedidas, hoy no cayó de cualquier burra Cayó Atento señores y señores, señoras Niños de uno que otro del sexto indifinido Atento a la jugada, salió de la emoción Exile verde, atraviesate con la sangre Cuesta, allá se le viene Allá se le viene Auxílenlo, ya querido, auxílenlo por ahí muchachos Cierren el cacón, muchachos Cierren el cacón, quieta los abozotes Cierren el cacón Por ahí aseguren el ejemplar Aguas por ahí muchachos Cierren el cacón, muchachos Cierren el cacón, muchachos Cierren el cacón, muchachos ¡Sélele, señores y señores! ¡Tengo suerte para un hombre honrado! ¡Se saluden y dicen! ¡Mil disculpan! ¡Asegúrense a los atos temporales! ¡Vamos, vamos, cristalinos! ¡Ven a mis amigos, a los clientes! ¡En cualquier momento nos vamos a contar reparos! ¡Allá viene el equipo de Mareya, Michoacán y hace el Toby! ¡Atento a la cubana! ¡Con las personas migradas! ¡Allá está el gallito sin terreno! ¡Dios de mi vida! ¡Allá está junto a fuerza! ¡Allá es Toby! ¡Sale el gallito! ¡Allá está la batalla! ¡El Toby está matando a la vuelta! ¡Allá está la batalla! ¡Allá está la batalla! ¡Y el fiel del Estado en California! ¡Está reconociendo el trabajo de este hombre! ¡Ahí está el gallito de Mareya! ¡El Toby sí, señor! ¡Allá va Egipto! ¡Comportando toda la metralla! ¡Ahí está el salto! ¡Ay, señores y señores! ¡Es el gallito cabezales! ¡Muchachos, asegúren el ejemplar! ¡Ahí está el vaquerito asegurando su primer cabezal! ¡Señores! ¡Allá viene el gallito de Mareya! ¡Ay, el fiesto santo! ¡Aguas, gallito! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, muchachos! ¡Aguas, muchachos, cabezales! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el fiesto santo! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, ay! ¡Aguas, aguas, por ahí, señores! ¡Aguas! ¡Por ahí, Pepe, saca el tío, amigo! ¡Ay, el fiesto santo! ¡A veces! ¡Se empolvó! ¡¿Qué le pasó?! ¡Se echó talco! ¡¿Será?! ¡Aguas, aguas! ¡Amigo! ¡Quiero pedirles un favor! ¡Santos, buenas! ¡Se duele las pechas en el reloj! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ya después de todo yo te sigo amando! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Se nos está cayendo la tarde! ¡Allá viene la marca! ¡Allá viene el costeo blanco! ¡Atento a la mirada! ¡Sale el costeo! ¡Sale la marca! ¡Se va! ¡Y se va, señor! ¡Ay, Diosito santo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira este coro! ¡Se arranca el tócrito! ¡Ahí está el amigo Perito! ¡Ventando lejos de tarde! ¡Ay, Perito! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pierre Poland! ¡Fueron la amplausa para el amigo Perca de Achilpanchingo Guerrero! ¡Llegamos a cualquier burra! ¡Montú a un doro de rancha el capricho! ¡Sí señor! ¡Está el gol de El Coelgo y es el gol de Villa Guerrero! ¡Todo listo! ¡Cuida gente, cuida todo! ¡H relief! ¡Si señores y señores, salen el gol de Villacuerrero! ¡Sale el gol sin señores! ¡Echan de una mamita! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ahí está San Juan! ¡Ay, Toro! ¡Aplausos, pues, muchachos! ¡Allá se van! ¡Venga, le llego a las corraletas! ¡Señor, me llego! ¡Sí, señor! ¡Fuéndale, muchachos de la banda La Conquistadora! ¡Esto es un malo, hermanos! 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 ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos, hermanos! ¡En un compromiso más! ¡Dobleteando a todos los palacios, a las ciencias! ¡Allá viene la cubana! ¡Aquí, muchachos! ¡Advento! ¡Sale, loca! ¡Sale, Tijudo! ¡Ay, Diosito, alto! ¡Sale, Tijudo! ¡Tijudo! 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 ¡Allá, anda! ¡Aplausos, condiciones! ¡Allá se van! ¡Se quedan! ¡Éche de una manita! ¡Señores y señores! Un toro con los cuadrines adianas en las nubes, un toro que se levantó, un picudo, un picudo que lucía la monta. ¡Hola muchachos! Pero lo más promordial es que los muchachos hayan salido limpios y amparados de cada golpe. Yo quiero invitarlos y darles las gracias a Dios porque en el nos encomendamos en la fiesta brava, en la fiesta del jaripeo. Por favor, si acompañan a los muchachos y se quitan el sombrero, la tejana, la gorra y acompañemos a darle gracias a Dios esta tarde que ya vamos de regreso a casa. Señor Padre Dios, así empezó la fiesta, pidiendo una plegaria más y no me olvido de ti donde voy. Te quiero agradecer una vez más en mi vida por un compromiso, que cuando empezó la fiesta solamente le dije al ganadero, vamos a dar lo mejor de los dos. Y así fue y así hemos acabado. Le damos gracias al señor Pedro Mastache por convivir esta tarde en la plaza de las dos cañadas del señor Mera Hernández. Jinetes que van a viajar lejos, el público bonito que tenga que viajar, que Dios los bendiga. Y pedimos resignación por el amigo Víctor Hugo Ruiz que ha caído en una de las plazas donde sea. Señor, solamente en tus manos encomendamos nuestra vida y te damos gracias una vez más. Que nos lleves a casa, público, músico, jinete, ganadero y toda, toda la afición jaripellera. Muchas gracias, Stacton California despida a Rancho El Capricho con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias al señor Pedro Mastache, al amigo Perico, al Zarco, a toda esa gente bonita de Rancho El Capricho, de parte de Ganadería Dos Cañadas y al elenco de jinetes, a la prieta jaripellera, al amigo Sars-Wash. Enhorabuena, Dios me los bendiga y que se venga el baile. La rifa vence. 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 Y eso, vamos a disfrutar a bailar sabrosito La fiesta de todos ustedes Y eso Y arriba México Y tranquilo y como estás en que noche será Disculpe el tiempo que le derroba Oh sí, oh no Me tratan como si fuera un sol Oh sí, oh no Me contratan como no pudiera estar Ella es tan linda y tan preciosa Los padres son chiquitos Y creo que la gloria voy a hacer Antes de que la gloria No me parezca en este padre Luego me invitaron a pasar Que suba, que suba Que suba, que suba, que suba ¡Que suba! ¡Eso! 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 ¡Eso!